Realmente estamos muy contentos de todo lo que comenzamos desde el principio en estos 23 años porque tenemos un reconocimiento por parte de la municipalidad hacia la radio de la universidad y hablar de la radio de la universidad, hablar de todos los trabajadores de la radio de la universidad. Por eso estamos muy, muy, muy contentos en este día, en estos 23 años de vida. Por eso este reconocimiento nos viene a nosotros muy bien. ¿Por qué? Porque hablando un poco de legislación, las radios universitarias en la ley anterior de medios audiovisuales estaba contemplada, teníamos un rol protagónico y ahora la última noticia que nosotros tenemos es que directamente no nos tienen en cuenta. Entonces, como la radio de la universidad integra ARUNA, que es la Asociación de Radios Universitarias Argentinas, hemos sacado un documento donde se tenga en cuenta, en la redacción de la nueva ley, es el gran desafío que tenemos todas las radios universitarias a nivel nacional, es que se tengan en cuenta las radios universitarias en cuanto a su rol. El rol que tiene las radios universitarias no es solamente de divulgación de toda la cuestión científica del quehacer universitario, sino en un lugar para exponer idea, el debate de idea, para sentar posiciones. Todo eso es realmente para analizar lo que es la realidad desde otro nivel, desde otras ópticas. El gobierno nacional actual, en la nueva redacción de la ley, lo que se viene perfilando para las radios universitarias no lo está teniendo en cuenta. Entonces, es el nuevo desafío que tenemos todas las radios universitarias del país, porque somos muchas a lo largo y a lo ancho del país.